Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro más de su resumen deportivo Conectados con el deporte, por su canal, el gigante de noticias, InfoCifrasTV.com Quien les habla, hoy martes 26 de enero, su servidor, el locutor que brilla con luz propia, Harvis Estrella Y con estas noticias, iniciamos el día de hoy Empezamos con información del básquetbol, y es que la Superliga de Baloncesto Tendrá tres nuevos equipos para la temporada 2021 En la que destaca el ingreso de Cocodrilos de Caraca, exacampeón de la Liga Profesional de Baloncesto Cocodrilos irán junto a dos nuevas franquicias, Taurinos de Aragua y Héroes de Falcón Para elevar de 13 a 16 los competidores por la segunda edición, proyectada iniciar a finales de marzo En información de la NBA, la NBA y los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Cavaliers de Cleveland 115 por 108 Gracias a un LeBron James que estuvo on fire la noche de ayer con 46 puntos Mientras Golden State derrotaron a los Timberwolves de Minnesota Gracias a la combinación de Curry y Andrew Wiggins por pizarra de 130 a 108 Y los Knicks de Brooklyn de Harden, Kevin Durant y Irwin derrotaron por 98 a 85 a los Hicks de Miami Los Mavericks cayeron ante los Nuggets 113 a 117 Chicago Bulls cayó derrotado ante los Celtics de Boxton 119 a 103 Y los Trips de Brazier perdieron ante los Tunders 125 a 122 Hoy se cumple un año del fallecimiento de uno de los íconos de la NBA y del mundo entero, Kobe Bryant Luego de perder la vida junto a su hija en un accidente aéreo Para hoy se esperan que los diversos equipos de la NBA brinden un buen homenaje al ganador de 5 anillos de campeonato Pasamos a información del fútbol Dio inicio el torneo venezolano invitacional femenino 2021 Con los dos primeros choques del torneo El Atlético SEC ganó sobre la UCB Fútbol Club 2 a 0 Y el Caracas Fútbol Club venció al Deportivo Petare 3 goles a 0 Recordando que este evento arrojará a un campeón que será el representante venezuela en la Copa Comebol Libertadores La cual se llevará a cabo en Argentina en marzo próximo Ahora vamos con notas del béisbol Béisbol venezolano Hoy se jugará el cuarto juego de la gran final entre los Cardenales de Lara y Caribes de Anzuategui Y pudiera ser el último ya que la tribu ha ganado los primeros tres juegos incluyendo dos de visitante Mientras los larenses a partir de hoy buscarán realizar una hazaña que hasta ahora ningún equipo ha hecho De salir campeón luego de ir abajo 3 por 0 en una serie final Bueno amigos así terminamos el día de hoy con el resumen deportivo Conectados con el deporte por el canal El Gigante Noticias Nacionales e Internacionales InfoCifrasTV.com Recuerden amigos seguirnos en las diversas redes sociales como arroba InfoCifrasTV También por el canal de YouTube InfoTV y en el Facebook de Víctor Manuel García Hidalgo Quien les habló, su servidor, el locutor que brilla con luz propia, Harviz Estrella Y la invitación es para el día de mañana con otro resumen en el ámbito deportivo Hasta luego